Hola chicos, miren estoy jugando a Modern Ops, estoy jugando a Free Fire, perdón no es Modern Ops, es Free Fire, así que bueno chicos espero que les guste este video y denle el like, comparte este video con tus amigos para que se sorprendan. Bueno, recién agarré una escopeta porque no encontré ningún arma, así que primero vamos a agarrar esto, vamos a comer esto porque me sirve, después me va a fijar en que minutos estamos y vamos a ir a esa casa allá que yo lo voy a mostrar. Está ahí, en esa casa, sí, justamente esa casa, ahora lo voy a borrar a esto porque no tiene que estar, voy a borrar rapidísimo porque tengo miedo que algún tipo me dispare y que muera en medio de la grabación, no me gusta eso. Así que lo que quiero hacer, vamos a correr más rápido, a ver, vamos a correr supremo rápido para encontrar algún arma o algún rifle por si lo encontramos, a ver, a ver, a ver, uh, mira, acá tenemos esto, me voy a agarrar esta patineta. Lo que voy a hacer ahora es subirle un poco el volumen porque no se escucha para nada, no sé si se está escuchando, voy a... Ese volumen está bien porque tengo miedo que no se escuche mi voz, así que eso no me gusta. Vamos a ir a esa ciudad, no, chicos, tengo que ir a buscar rifles porque la verdad es que no puedo estar así, sin arma, sin nada, no, tengo que buscar algún arma, no tengo que hacer torpe. Tengo que buscar algún arma, algo, tío. Ahí voy a dejar de correr, voy a ver qué tengo por acá, no, no hay ningún arma por acá, vamos siguiendo buscando a ver si encontramos algún arma. Pero no hay nada, no hay ningún arma en esta casa. Bueno, al menos que tengo un cuchillo. Ay, Dios santo, no tengo arma, mira, me van a matar en medio de la grabación y eso no me gusta. ¿Sabes qué? En esta casa no hay absolutamente nada, así que me voy a ir a esa casa del frente, a ver. Voy a dejar esta casita de acá, por si... Ah, mirá, ahora tengo esta arma, no sé cómo dispara. Dispara bien, no dispara tan malo. Bueno, por lo menos que tengo una copeta y este rifle un poco raro que no sé qué es. Ah, vale, mirá, puedo volar ahora. Ah, vale, vale, lo estoy manejándolo. Ah, este, este. Se recopió de Fortnite porque es la tabla de Fortnite y casi recopió, se recopió, viste, de Free Fire. Pero Free Fire sí, también se recopió porque puede construir. Yo un día vi un tipo que me mató y estaba construyendo y no lo pude matar. Pero espero que con este video estuamos bien. Así que... Mi día no, mi día no. Creo que, ¿qué es este tipo de cosas? ¿Qué son? Tabla eléctrica, voy a agarrar la tabla eléctrica. Ahí está, la tabla eléctrica la quiero... A ver, esto lo voy a correr justamente ahí porque me molesta. Has equipado tabla eléctrica. A ver, a ver, a ver, espero que... A ver. Vale, vale, voy a equipar la tabla eléctrica para ir más rápido y irnos de esta zona. Vale, ahora sí. Y vamos yendo más rápido, yendo demasiado rápido a la zona. Bueno, da igual, voy corriendo porque... Después la zona va a seguir avanzando y yo voy a estar acá en el medio de la zona. Si vos te parece, no me gusta. A ver, ¿y este tipo de arma qué es? Eh, Chomps, ¿ok? ¿Cómo hay para el Chomps? Voy a agarrar la escopeta y... Bueno, eh... Vale, 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 espero que encuentre algún arma por acá. Mirá, 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 encontré este... Este rifle, no sé si me... Estará bueno para matar... Bueno, voy a agarrar la escopeta. Yo voy a agarrar esta arma con la escopeta porque tengo miedo que no sirve para nada esa escopeta. No quiero esa escopeta. Ahora yo me voy a ir de acá. No, no voy a romper eso porque me voy a morir. Y no me gusta el barril de aceite. ¿Has equipado...? ¿Por qué estoy un barril de...? ¿Qué pasa si me agachó? ¡Uh! Esto es un buen troll porque vos lo que podés hacer... Un día vamos a hacer un troll cuando pasan unas cuantas personas, vamos a hacer un troll y les vamos a matar. Sí, chicos, cuando grabe F-Fry me voy a... Me voy a esconder en este barril. Pero ahora, ¿cómo se sale en este barril? No quiero usar algo de acá. No quiero estar toda la partida con este barril. Acá en mi... En mi maldita cabeza. Bueno, no sé, después se quitará, ¿no? ¿Cómo se quita esto? Eh... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios, tío! Espera, 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 espera. A ver, no lo puedo ver. Maldita sea, no tengo para construir, tío. ¿Qué hago ahora? ¡Ven acá, ven acá! ¡Me tuve que curar! ¡Me tuve que curar! ¡No, tío! Pero, ¿cómo puede ser este tío que construya? ¿Cómo construyen los tíos? No sé cómo construyen. Eso es lo que no sé. ¡Ay, Dios santo! Vamos a ir a otra partida, por favor. Lamentablemente no puedo matar esos enemigos. A ver... Bueno, nivel 5. Estamos en el nivel 5. Recompensa. ¡Uh, mira! Me dieron un lindo pantalón. Me lo voy a poner. A ver. Espérame. A ver, a ver. Dios santo. ¿Cuántas misiones me ponen ahora? Lo que voy a hacer ahora es... Inventario. Voy a ir a inventario. Y sí. Pantalones. Quiero ponerme este porque... No, este, 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 este. Este es muy lindo, este pantalón. Me gusta. Vamos a iniciar demasiado rápido porque tengo miedo que este video se haga muy largo. Y no me gusta. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Ahora sí estamos iniciando, chicos. Pero ese enemigo cómo construyó, ¿no? Antes... Me remató el enemigo ese. Con ese barril ni podía ver. Maldito barril. Es barril. Encima me hizo perder ese maldito barril. No, no, no me pago en el enero. Ah, mira, para volvieres. Chope, choope. No, me hizo mucho. Chope. ¡Suscríbete al canal! 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 Lamentablemente me reasustó, pero bueno, es lo que hay. A ver si encuentro algún tipo para matar y ya finalizamos con este video. Creo que estoy escuchando tiros. ¡Escucho un tipo! ¡Ahí vino un tipo! ¡Ah! Pero ¿cómo me mató recién este tío? ¿Cómo me mató este tío de uno? ¿Qué le pasa a este tío? ¿What the fuck? ¿Qué es un hacker este tipo? ¿Qué onda? Bueno chicos, no soy tan bueno en Frefier. Después voy a seguir practicando a ver si puedo matar tío o no. Así que bueno, espero que les guste este video. Al menos que subí al canal Frefier para que se entretengan un poquito. Así que bueno chicos, denle like, suscribanse a mi canal. Activen la campanita para que no te pierdan ningún video. Comparte este video con tus amigos y adiós.